vamos a revisar el flujo completo de un proceso de cobranza con la cuenta de recaudación primero cuando tratamos de o utilizamos cuentas de recaudación es porque la cantidad de comprobantes a cobrar forman un volumen importante no estamos hablando de cientos de comprobantes y probablemente de clientes diferentes a los cuales cobrar y encima se generan de manera periódica o sea un mes tras otro entonces como paso 1 Odu nos ayuda primero a emitir a tiempo el comprobante por cobrar sabemos que hay un servicio activo a través de un contrato de suscripción y Odu todos los meses nos genera el comprobante la factura correspondiente a esos contratos entonces paso número 1 emisión de factura automatizada paso número 2 luego tenemos que indicarle al banco que tenemos que cobrar esas facturas para eso usamos cuentas de recaudación y la manera en que le informamos al banco que tenemos que cobrar eso es a través de un archivo que lo podemos generar desde el sistema lo exportamos y le damos al banco la información que necesita ese archivo se importa al banco y una vez importado al banco cuando el usuario se acerca al banco a pagar ya le va a salir no debes darle facturas de manera detallada una vez que el usuario ha ido a pagar al banco nosotros nos enteramos porque el banco nos devuelve un archivo que es el detalle de los movimientos que ha tenido nuestra cuenta por tema de cobrar de cobrar las facturas que le hemos dicho que tiene que cobrar de eso se trata la cuenta de recaudación entonces cuando el banco nos devuelve ese archivo lo que tenemos que hacer nosotros es importarlo seleccionamos aquí el archivo del banco lo importamos y odú nos dice cinco registros fueron importados con éxito sin embargo aquí en la interfaz de conciliación no nos aparece ninguna línea porque porque nos dice que de las cinco líneas las cinco han sido conciliadas con éxito o sea no sólo se han importado sino que se han conciliado lo verificamos voy a entrar aquí a las líneas que importe vemos las cinco y las cinco han sido ya conciliadas con su factura por eso vemos aquí la flechita si nosotros nos dirigimos a ver las facturas correspondientes vemos que el importe adeudado es cero ya no nos den o ya no ya no está registrada esa deuda porque ya nos han pagado pero aquí viene la pregunta importante estas facturas eran por 39 pero el archivo que nos envió el banco algunos había un ingreso de de más no era no el banco le cobró 49 o sea efectivamente en nuestra cuenta vamos a ver un ingreso de 49 soles y no de 39 que es el valor del importe total de la factura original qué hacer en ese caso o mejor dicho qué es lo que odú ya ha hecho porque recordemos que odú ya concilió ya registramos el ingreso de esos 49 ya registró que es la disminución de esa cuenta por cobrar y quiere decir que esa diferencia de 10 soles ya la envió o ya ya la ha procesado donde podemos verlo tenemos un menú llamado aquí apuntes por facturar y vemos el detalle de todas las diferencias que odú encontró al momento de hacer su conciliación automática en este caso son tres comprobantes por los que nos han pagado 10 soles más de lo que era su importe total original sin embargo estos 10 soles o esta diferencia tengo que decidir qué hacer con él en nuestro caso como se trate que han pagado de más lo que vamos a hacer es una nota de débito pero también puede ser que hayan pagado de menos no sé por ahí faltó emitirles una nota de crédito por algún motivo no sé puede darse el caso quizás la cuenta de recaudación no permita pagar de menos entonces no se va a ver ese caso pero si si permitiera por algún motivo acá lo veríamos igual está contemplado ahí para poder identificar cualquier diferencia que hay al momento de conciliar los extractos de manera automática ahora cómo emito las notas de débito porque acá da el caso que son tres comprobantes pero si yo tengo que cobrar 2.000 facturas al mes quizás hayan muchos más que tengan mora o que tengan diferencia entonces no voy a estar emitiendo notas de débito uno por uno que hago selecciono aquellos que por los que me interesa emitir nota de débito si tengo algún caso por ahí en discusión que no sabemos si se le ha emitir nota de débito o es por un motivo diferente que no es mora puedo no marcarlo y no hay problema solamente va a generarme notas de débito por aquellos que selecciono lo normal es que seleccionamos todo escogemos crear la nota de débito correspondiente y este wizard esta ventana mágica nos va a ayudar a generar todas las notas de débito yo le digo acá conciliación automática para que no sólo genere la nota de débito sino que la concilie con este registro que las origina no entonces aquí ponemos en caso hubieran importes deudores va a generar una nota de crédito en nuestro caso como sólo hay importes acreedores va a tomar este que es nota de débito mora es el producto con el que se va a generar esta nota de débito la cuenta analítica no es obligatoria la fecha le pongo la fecha de hoy o puede ser unos días atrás según el marco legal de la facturación electrónica y el motivo por el que estoy emitiendo esta nota de débito lo escojo es interés por mora le damos clic en crear masivo y desaparecieron porque porque ya no tenemos líneas de conciliación pendientes o moras pendientes por emitir notas de débito no entramos aquí al menú otra vez y ya no hay nada pendiente por lo cual emitir una nota de débito esta es una pantalla de gestión muy útil porque siempre vamos a saber que está pendiente por el procesar no por emitir una nota de débito o en otras palabras nos va a mostrar todas las diferencias resultado del proceso de conciliación automático es útil además porque al estar tan automatizado el proceso de conciliación vemos que una vez que subimos el archivo del banco todo se concilia entonces tenemos que saber si han habido diferencias para luego decidir qué hacer con ellas entonces esta pantalla es muy útil pero una vez que la procesé la genialidad es que Oduya nos generó las notas de débito como vemos aquí por aquellos que tenían diferencia y no sólo eso sino que el importe adeudado es cero porque además de generarlas las ha conciliado de manera automática con el origen con el importe de origen que había resultado de la conciliación inicial en otras palabras ya está hecho todo hasta este punto si se trata de un usuario final de cobranza que ve la parte operativa aquí termina el proceso el trabajo para los usuarios más hardcore financieros vamos voy a explicarles un poco más a continuación para entender todo lo que mueve la contabilidad detrás de lo que acabamos de ver pero los usuarios que no necesiten ese conocimiento pueden pausar aquí el vídeo para para no confundirse con lo que voy a añadir veamos qué es lo que pasó en realidad atrás de este proceso aquí primero teníamos las facturas estas facturas lo que nos genera es un importe por cobrar si vemos aquí los apuntes tenemos cuentas por cobrar a nombre de este cliente es un importe deudor entonces cuando nosotros subimos el importe del banco cuando vamos a ir a nuestro extracto bancario cuando conciliamos este extracto bancario que Odulo hace automático hay un movimiento de banco que cancela esa cuenta por cobrar pero cuando encuentra diferencia esa diferencia queda almacenada en una cuenta transitoria de control entonces veámoslo mejor directamente en los asientos contables generados entonces aquí tenemos el movimiento BNK 47 es del socio eleuterio entonces vemos que entra dinero por 49 soles cancela disminuye la cuenta por cobrar por 39 pero esa diferencia queda almacenada en una cuenta de control también a nombre de eleuterio pero queda abierta pendiente por conciliar sin embargo como Odulo generó una nota de crédito automática esto está recuerden en el haber pendiente por conciliar ahora vayamos a ver la nota de crédito que Odulo generó en automático de eleuterio esta nota de crédito de débito perdón no es de crédito es de débito lo que nos ha generado es una nueva cuenta por cobrar por 10 soles con los movimientos de ingreso y de impuesto correspondientes entonces este importe deudor de la cuenta por cobrar Odulo concilia también en automático como vemos con aquí vemos con que lo concilió con el circular BNK 047 es decir con ese movimiento de banco que vimos que se generó al momento de conciliar entonces estos 10 soles importe de deudor como vemos aquí 2 de la cuenta por cobrar 10 soles importe de deudor queda conciliado con el asiento contable con el apunte contable de el generado en la conciliación bancaria de esa manera no hay cuentas por cobrar todo está cancelado no en el sentido de cobrado toda la contabilidad detrás de este proceso está realizada y nuestros bancos también están al día nuestros bancos se encuentran conciliados además a nivel de informes como ya todo está en la contabilidad ya toda la información de de ingresos generada también se encuentra lista a nivel de cada banco ya tenemos los movimientos reales conciliados no hay cuentas por cobrar pendientes y a nivel de los resultados también podemos diferenciar los ingresos tanto operativos por las facturas emitidas como por las notas como por las moras neto neto de IGB ¿a qué es el ingreso? sería 30 soles sin sin considerar el IGB ¿no? el importe por cobrar pero a nivel de ingreso es únicamente 25 soles ¿no? ya está igual el ingreso operativo por el servicio en sí mismo ya todo se encuentra reflejado en los informes como paso final las notas de débito que ya están emitidas en el sistema tenemos que generarlas imprimirlas entonces aquí generamos las facturas las selecciono las genero para poder enviárselas adjuntarlas a los clientes en específico entonces vemos que nos genera el sistema un único archivo que contiene todos los comprobantes para en una sola envío de impresión salgan todos y podamos enviarlo a los clientes además un punto importante si ya hemos entendido la lógica de esto nos damos cuenta que no interesa cuál es el importe del interés o de la mora porque el sistema detecta la diferencia entre el importe de la factura contra el importe realmente cobrado por el banco y por esa diferencia es que se genera la nota de débito entonces no importa si modifican las políticas de cálculo de mora ya no es diaria es por factura vencida es un porcentaje o sea al final no interesa cómo se calcule porque una vez que le informamos al banco que hay que cobrar determinada cantidad ya el CODU nos genera por esa diferencia en automático la nota de débito con su respectiva conciliación no interesa 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 Gracias.